Para evitar la huelga prevista el día de hoy, representantes del Sindicato de Trabajadores de Audi de México exponen que lograron un aumento salarial del 9.4%, además de un mejoramiento en utilidades, dijo César Horta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Audi de México. En utilidades se consiguió que el monto total del 10% que por ley se debe dejar en utilidades para repartir entre las y los trabajadores se haga de manera completa este reparto conforme a la Ley Federal del Trabajo y los excedentes o los remanentes que queden después de aplicar la ley, pues también serán repartidos entre las y los trabajadores de manera equitativa. También se logró un retroactivo, un retroactivo al 1 de diciembre, incluyendo los 22 días de Aguinaldo.